Gracias por mantenerse en nuestra sintonía, nosotros de inmediato avanzamos con más de su programa, buenos días, les recordamos que pueden escribirnos a través del 0412-510-2583, 0412-510-2583, esos son nuestros números, los cuales tenemos disponibles para que usted realice sus preguntas y también sus denuncias. Hoy es viernes de emprendimiento, María Laura, y de buenas personas que están haciendo cosas grandes por Venezuela, dos de ellas son estas chicas que nos acompañan el día de hoy, se trata de Francis Flores y María Gabriela Parra, ellas son emprendedoras, maquilladoras, tienen su propio centro spa y queremos que nos comenten un poco de lo que vienen realizando, específicamente esos talleres para instruir a todas las barquisimetanas en el ámbito de la belleza. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Pues nosotros hace dos años ya contamos con un centro estético que nos capacitamos y capacitamos a chicas en cuanto a la micropigmentación pelo a pelo, micropigmentación especializada y extensiones de pestaña pelo a pelo. Ya contamos con aproximadamente año y medio en este campo, capacitando a cada una de las chicas interesadas en este medio estético, en este campo de la micropigmentación. Francis, explícanos un poco más por qué aquellas personas de repente, nuestros televidentes, no conocen qué es la micropigmentación, para que nos explique de qué consiste este procedimiento. Sí, claro, la micropigmentación es básicamente depositar pigmento en la primera capa de la piel, ¿sí? Entonces lo que buscamos hacer es dar la ilusión de que la persona tuviese una ceja poblada. Para aquellas personas que sufren de total alopecia es un tratamiento excelente, dura aproximadamente dos años y lo mejor de esto es que da un aspecto totalmente natural, ¿sí? ¿Esto tiene riesgo, Francis? Contraindicaciones en cuanto a personas diabéticas, personas con enfermedades descompensadas, personas que estén tomando anticoagulantes, pero un riesgo que quede a secuelas, no, no pasa nada, no hay ningún... ¿Cómo debe ser una persona que desea realizarse este procedimiento, María, para que conozca la salubridad que debe tener? Porque eso es algo muy importante. Sí, es importante que la persona, luego de la micropigmentación, realice ciertos cuidados, porque la zona, como va a estar un poco hinchadita por la fijación del pigmento, debe tener ciertos cuidados. Por eso es importante que la persona esté muy pendiente de la cejita, porque debe limpiar, debe colocar la vaselina para que la zona se mantenga hidratada y no haga ninguna contraindicación. ¿Esos son los cuidados que debe tener? ¿Colocarse vaselina? ¿Debe tener un gel especial o no? No, solamente limpiar la zona con agua destilada o agua limpia, para que la zona no se infecte, ni haya ninguna otra contraindicación. ¿Cómo ha sido la receptividad de las barquicimetanas con estas técnicas que ustedes están en este caso promoviendo? Bueno, las chicas están muy motivadas para realizar los cursos, ya que esto es una nueva técnica y a que el marquicimiento no se aplica mucho. Y las personas que la aplican, ahorita estamos comenzando. Entonces, nos ha resultado muy bueno porque las personas tienen como que más la facilidad y como que les gusta. Y como estamos en ese medio, que es lo cosmético, la belleza de la mujer, entonces siempre está como más innovado. ¿Y qué tan difícil es justamente entrar en este mundo? Imaginamos que deben comprar sus implementos de trabajo una vez realizan el taller, ¿no? Sí, claro. Nosotros contamos con que damos también la facilidad de distribuirles todos los implementos. Incluso cuando se dan los cursos, tratamos de que cada una de las chicas cuente con su propia plumilla, con su propio tebori, que es la plumilla. Así se llama el instrumento que utilizamos para aplicar esta técnica. Y lo que no nosotros vendemos, pues les damos el contacto para que lo ubiquen. Francia, ¿cuál es el tiempo determinado que una persona debe durar en este curso para ya ser experta en esta técnica micropigmentación? Pues nosotros ahorita tenemos una modalidad, ¿sí? Porque hemos visto muchos casos de personas que han hecho un curso de solo un día y ya salen al mercado. Realmente esto necesita de práctica porque es algo sumamente delicado, aunque no sea un proceso tan invasivo, es algo delicado, ¿sí? Recordemos que es el rostro y esta es nuestra carta de presentación. No, nosotros ahora estamos haciendo un curso presencial de dos días y una asesoría online de dos meses, donde las participantes tienen que enviarnos sus trabajos y vía Skype, online, videollamada, estamos haciéndole asesoría, correcciones, que ellas nos vayan haciendo preguntas porque estas surgen en el momento del trabajo. ¿Solamente con dos días es tiempo suficiente para que una persona pueda, porque no es lo mismo online que presencial? Claro, no. Yo, nosotros realmente no recomendamos que salgan después de dos días al mercado, ¿sí? Por esto le hacemos un seguimiento continuo luego de dos meses. Ya de tres meses la persona con una continua y ardua práctica sí puede empezar a tomar un paciente, ¿sí? Pero antes realmente no lo recomendamos. Hablemos un poco de los costos, ¿qué tan accesibles son estos talleres que ustedes realizan, chicas? Bueno, hoy en día tenemos los cursos personalizados en 450 mil bolívares, incluyendo el material que ellas van a necesitar, ¿sí? Recordemos que esta técnica es muy fácil de recuperar la inversión porque el procedimiento es también algo costoso, ¿sí? Ok. El procedimiento hoy en día está en 70 mil bolívares con un refuerzo que se cobra adicional en 20 mil bolívares. Pues nosotros lo hemos hecho con este precio para dar la facilidad. ¿Ese es el precio de 70 mil bolívares en este caso de la micropigmentación? Sí, claro, la primera sesión. Ok. 45 días después le hacemos un refuerzo de ser necesario que nosotros recomendamos hacerlo para darle más vida al pigmento y tiene un costo de 20 mil porque realmente lo que se hace es ajustar detalles. Es aparte, la micropigmentación y también la aplicación de pestañas, estaba comentando un poco más. Sí, las extensiones de pestañas o extensiones pelo a pelo ya que es solamente un vellito, no es como las pestañas de hace tiempo que eran de 3 a 8 pelitos en el punto, ¿verdad? Entonces es mucho más natural, le da una cierta difuminación al ojo, se ve más natural y eso también tiene una duración de 6 meses si hace unos mantenimientos cada 21 días. Existen ciertas dudas al momento de que una mujer va a desear realizarse este tipo de procedimiento. Ellas aseguran que tienen miedo de que se les caigan sus pestañas naturales. ¿Eso puede ocurrir? Puede ocurrir, pero si la persona se trata de alar las pestañas. Ya que es como una cierta pega especial, entonces no es cualquier pega que vamos a lavarnos el rostro y se va a caer la pega. No, entonces por eso es una cierta pega especial, por eso si la persona quiere retirarla debe dirigirse al local para retirarla. Pero si la persona se trata de alar las y eso, si se cae el vellito. ¿Pero no debilita el crecimiento de la pestaña natural tampoco? No, ya que el vellito natural es así, ¿verdad? Entonces como extensiones se trata de colocar arriba para que las pestañas no se peguen con las otras, porque si se pega, ahí sí puede ocurrir eso. Para permitir que la pestaña natural crezca sin ningún tipo de inconveniente. Para que no electrocolice el crecimiento. ¿Y se puede retirar con desmaquillante, no? No, porque es una cierta pega especial. Hablemos un poco de las herramientas que ustedes proporcionan en sus talleres. ¿En qué consiste el taller? ¿Cuánto tiempo dura? Háblanos un poco sobre eso. Bueno, el taller de micropigmentación, nosotros implementamos el Tebori, que es la plumilla, implementamos las agujas, la anestesia, pigmentos, que es lo necesario para trabajar. También les proporcionamos guantes, gorro, todo y kit de bioseguridad y asepsia, ¿sí? Ya, pero lo hacemos como para que eso sea de su práctica. Ya para terminar de abastecerlos con el resto del material, ya sí queda luego de parte de cada persona. Fran, si queremos conocer un poco más de tu experiencia, ¿cuánto tiempo ha tardado para adquirir todo este tipo de conocimiento? Sin embargo, eso me lo vas a responder luego de la pausa. En este momento les recordamos, escríbanos a través del 0412-510-2583 para que formulen sus preguntas. No se aparten, ya volvemos.